Muy buenos días, debo de confesar que se me encogió todo el corazón debido a este tema que definitivamente tiene una historia bastante impactante de este salsero Tito Nieves, el señor director como que nos ha puesto las emociones a flor de piel Sean todos bienvenidos a este su espacio AN7 Amanecer, un honor estar aquí para todos ustedes Compañero Javier Rioner, ¿cómo está? Buenos días, bien entriste Bien, ahora me siento como entristecida Como más chiquitico, yo debo confesar que sí, bueno se lo comentaba justamente fuera de cámara que para mi familia obviamente tiene un valor sentimental también esa canción Pero nada, estamos acá con todo el ánimo del mundo Muy buenos días también para ustedes, los que siempre están allí, fieles, leales, acompañándonos una vez más acá en AN7 Amanecer, dispuestos a estar informados de todo lo que acontece en nuestro país la República Dominicana y también en el mundo, ya es jueves Ya es jueves, gracias a Dios para descansar, es lo propio Y luego de venir de un fin de semana de trabajo Es lo más complicado Claro Pero se cumple con la responsabilidad Total, y con todo el amor del medio Claro que sí, con todo el ánimo, el compromiso y el amor sobre todo que es lo que logra a usted en muchas ocasiones sacarlo Es el ingrediente principal en todo lo que uno Sí, y que lo logra sacar a uno a veces de la cama El amor por lo que uno hace Totalmente Es muy importante Eso es así Invitarle a la gente entonces a que se quede con nosotros aquí en AN7 Amanecer Tenemos mucho que contarles Estudiantes protagonizan Trifulca en Escuela de Sánchez Ramírez Impactante Una niña cae en hoyo de letrina En breve les ampliamos En una yola cruzan estudiantes para ir a la escuela Asociación de Bueneros de la Zona Colonial denuncian atropellos A los puños se enfrentan civiles y agentes de tránsito El Senado de la República reconoce aportes de Pepín Corripio en cultura y libertad de expresión Piden ayuda para internar a una mujer con problemas psicológicos La cual deben amarrarla o la tienen amarrada Ayayay, mantequilla Llama a ciudadanos a no dejarse estafar a través de las redes sociales Afirma que él solo realiza transacciones presenciales La solución a los problemas haitianos sea en Haití, no en República Dominicana El único país que lo ha ayudado a ellos Que dicen que somos racistas y andan en la calle como perros por su casa Nosotros los dominicanos vamos a recuperar nuestro país Aquí lo van a encontrar nosotros Arrancamos desde ya nuestro contenido noticioso en AN7 Amanecer Compartiendo con ustedes parte de esas declaraciones Por parte de empresarios, funcionarios también Que han aplaudido por un lado el crecimiento de la economía de la República Dominicana Y por otro, se sienten preocupados por la situación de crisis en Haití Nuestro compañero Carlos Guzmán nos amplía El turismo, zona franca y construcción Fueron los sectores que más contribuyeron al crecimiento económico Que registra el Banco Central Sin embargo, la distribución de las riquezas Es la gran queja del ciudadano de a pie Quien entiende que el país crece pero no siente dicho crecimiento Producto de la carestía de la vida La distribución ya es otro tema Y de eso es lo que trata el gobierno El gobierno dominicano De buscar la manera de distribuir ese crecimiento Y ese empuje que ha tenido la economía Las cifras del Banco Central son reales y están ahí Lo que dice el Banco Central es el crecimiento de la economía Obviamente, parte del trabajo que nosotros estamos haciendo El gobierno es que eso que tú dices Que se sienta abajo en la población Es un trabajo de día a día Y para eso está el tema de, digamos que el brazo de la política fiscal Con todo el tema de los subsidios Las inversiones de capital Que contribuyen al desarrollo económico Y estamos trabajando día a día en eso Para el presidente del Consejo Nacional de las Empresas Privadas Pedro Grache se hace necesario frenar El aumento de las tasas de intereses en préstamos Ya que el efecto pudiera afectar a los clientes Llegó un punto donde ya debemos Tal vez frenar un poquito Las alzas de los intereses Porque pueden empezar a afectar A diferentes clientes ¿En qué sentido? ¿Cómo? Bueno, cuando suben las tasas de intereses Suben los préstamos que se usan para inversión Suben las hipotecas Pero realmente el Banco Central está haciendo lo que tiene que hacer La crisis de Haití es un tema que mantiene en preocupación al sector empresarial Ya que el vecino país es el segundo socio comercial de la República Dominicana Por lo que se hace necesario buscar soluciones con la comunidad internacional Que pueda traer paz a la República Dominicana A nosotros lo que más nos preocupa es el tema de la inestabilidad de Haití Haití es un país que debe a la comunidad internacional Abocarse, ponerlo primero en su agenda Para ver si retoma ese sendero de progreso que debería tener como país Porque sobre todo O sea, comercialmente no ha afectado nada Lo que tiene que ver Es que a nosotros lo que nos interesa es que haya estabilidad política Que haya estabilidad económica en Haití Lo que sucede en Haití nos impacta negativamente a nosotros Haití tiene una situación que todos nosotros conocemos Y esa situación tiene que ser solucionada por el gobierno de Haití Y el presidente ha sido muy reiterativo de que la comunidad internacional Tiene una cuota de responsabilidad Que debe de dar un paso al frente para atender esa situación Los empresarios dominicanos informaron que han dejado de enviar mercancía Hasta el vecino país Sino que los empresarios haitianos deben mandar a buscar las mercancías Hasta el territorio dominicano Producto de la inestabilidad y la falta de seguridad que vive Haití Cambiamos de tema Y precisamente el doctor Cruz Giminián Indicó que algunos pacientes Quienes se vean afectados debido al cólera Si no son tratados de la forma correspondiente Podrían verse muy delicados de salud El cólera es una enfermedad que afecta la pared interna del intestino En sí, el microorganismo del cólera no ataca el cuerpo Es la pared, la luz del intestino Que produce una toxina, una sustancia tóxica Es como cuando tú te intoxicas Te envenenas Se produce una irritación Y entonces todo lo que el paciente ingiere va para afuera Es una enfermedad Que puede convertirse en grave Y que en algunos países Ha matado mucha gente Sin embargo Hace unos 10 o 12 años No recuerdo cuándo O menos Aquí hubo brote de cólera Muy agresivo Donde en la clínica teníamos 10 y 15 pacientes Internos de cólera Y nunca se nos murió uno Pero A producir una diarrea tan intensa Tan intensa El paciente no se para del baño Puede producir una deshidratación muy severa Y si el médico no tiene la suficiente observación Ese paciente por deshidratación Puede dañarse los riñones Y muchos de esos pacientes Que hoy se están dializando Es porque le dio cólera en esta época Así que no solamente la muerte Es más La muerte es menos importante Que quedar vivo Y seguir sufriendo Y digo menos importante Porque todos no vamos a morir Lo que importa es calidad de vida En el tiempo que Dios te tenga aquí en la tierra ¿Qué hay que hacer? Primero ¿Cómo tú o yo Nos contaminamos De cólera? Tomando agua Oeces fecales Que las aguas Que usted use Estén debidamente Clorificadas Cloro Ese cloro que venden En la calle El cloro que usted usa para lavar Ese Usted echa 7 u 8 goticas de cloro Por la honda de agua Y no va a tener cólera También es el tema Del momento Justamente ante el llamado Por parte de las autoridades Alertando a la población Para prevenir Algún brote de cólera Que ya se encuentra Bastante cercano De hecho Está en Haití Hablamos precisamente De las sugerencias Que realizó en el día de ayer El senador Bautista Rojas Pórez Esto comenzó Lo anunciado Por la Organización Mundial De la Salud Por el tema De cólera de Haití Idéntico Que como comenzó En el 2010 A distancia Y esto Por la característica De esta enfermedad Esto no se puede pasar Por alto Entonces Hoy yo escribí un Twitter Puse la foto Del libro La memoria De ese año De la epidemia En República Dominicana Y ojalá Ojalá Que mínimamente Se tome En consideración Las recomendaciones Que hace este libro Si a mí Me hubiese tocado Si me hubiese tocado Ya yo Todos los pasos De la frontera Los tuviera alfombrados Lleno de cloro Que no pase un vehículo Que no pase una persona Sin pisar eso Todos los mercados Y todo el paso del puente Lleno de lavamanos Agua y jabón Y le prestara atención Especial a las escuelas Le prestara atención Especial a las escuelas Lo que pido Lo que le pido A la autoridad De salud Que ya vi Que se reunieron Es que asuman El control De la situación Teniendo la Ejerciendo la autoridad Sobre toda Función Ministerial Ministerio Sea cual fuera El ministerio Que se tome en cuenta Esas memorias Que fueron Que fueron editadas Por la organización Panamericana De la salud Y que Nosotros que tuvimos La oportunidad De manejar Esa situación Igual que mucha gente Está dispuesta A cualquier Situación Ponernos a la disposición De las autoridades De salud Yo particularmente Me pongo A cualquier disposición Igual que otras personas Que me acompañaron Que conocen muy bien El tema Y que nosotros No podemos reaccionar Tardíamente Frente a esta amenaza Que no puede ser Minimizada Bajo ninguna circunstancia Y sobre todo Con la situación Que hoy vive El pueblo haitiano Continuamos con el tema Porque las autoridades De salud En conjunto Con asistencia social Continuaron Este miércoles Con algunos recorridos Esto de supervisión Y controlen las partes Más vulnerables Para detectar La enfermedad Del cólera En el territorio nacional Tenemos un 3.8 Y un 1.7 Que ya ves Pero Si usted deja El cólera Sin control Sin cuidado Puede subir Un 30 Un 50% La mortalidad De los pacientes ¿Por qué? Porque si usted no lo hidrata Ahí es que está la clave Entonces nosotros Me hemos visitado Para que ustedes Estén claros Hasta también La parte De los batallas De aquí Hemos ya hecho Los contactos Para los controles En el caso Por ejemplo De Badaona Principalmente Ahí hicimos Los contactos Para vigilar Todas las áreas Igualmente Hemos hecho contactos Con la gente De la Alta Gracia En el caso De la Romana Y Güey También Para que estemos Vigilando Todo Porque pueda haber Un flujo De otra parte Que pueda llegar Al territorio nuestro De la parte Del territorio De la muerte Hablamos ahora Del Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social Que también notificó Justo en el día De ayer miércoles Dos nuevos casos Positivos De viruela Símica Lo que ha aumentado A 27 El total De los contagios De la enfermedad Registrados Hasta la fecha En el país El Ministro De Salud Pública Del doctor Daniel Rivera Informó Que los casos Corresponden A dos pacientes Masculinos Uno de 26 años Y otro de 48 Respectivamente Uno es residente De Pedro Brandt Y el otro Del Distrito Nacional Los síntomas De la enfermedad Son fiebre Dolor de cabeza Cansanso Y escalofríos Y también alteraciones En la piel En tanto El Colegio Médico De Cirujanos En conjunto Con la Sociedad De Anestesiología Pues unieron fuerza Esto en contra De las ARS El Colegio de Cirujanos Y la Sociedad De Anestesiología También informan A todos los ateliados De ARS Universal Que a partir Del 20 de octubre Renunciaremos De forma definitiva A seguir trabajando Para esta ARS Y dejaremos Sin efecto Cualquier contrato Previo Que exista Con esta Administradora De riesgo de salud Para seguir recibiendo Servicios Estos pacientes Deberán cambiar De ARS O acogerse A la modalidad De Pablo Directo A sus médicos De igual manera También anunciamos Hoy Que si antes Del 20 de octubre Y más ARS No firman Los acuerdos Cirujanos Y anestesiólogos Empezarán A atender Sus afiliados Con la modalidad De foco directo Con las tarifas De los nuevos Tarifarios Y ambas sociedades Especializadas Impulsarán De forma conjunta Una campaña Dirigida A los pacientes De ETA-RS Para que cuando Cumplan 12 cotizaciones De la seguridad Social Se cambien Se cambien A las administradoras De riesgo De salud De Estado Léase Senasa Y van a ser Pero pasamos Con otras informaciones Recibidas A través De nuestra línea De denuncias Al 829 420 12 45 Indican La acumulación De basura Y las enfermedades Infecto Contagiosas Que surgen Como consecuencia De la misma Ya son un problema Del pasado En los populosos Sectores De Capotillo Y en Sánchez Payata Desde que la organización Sin fines De lucro Entidad De saneamiento Comunitario Asumió La recolección De los residuos Sólidos En estos Barrios La fundación Escova La responsabilidad Fundamental La recolección De desechos Sólidos Y del barrido En el barrio Capotillo Y en Sánchez Payata Aparte De eso De la recolección De desechos Sólidos Y como consecuencia De los recursos Que nos genera Nosotros Tenemos programas Que benefician A la comunidad De Capotillo Y a otras Zonas Aledañas Por ejemplo Tenemos Actualmente En nuestra Labor De la escuela De promoción Educación Tenemos alrededor De 250 jóvenes Que están haciendo Diversos cursos Que se benefician La comunidad ¿Cuáles son esos cursos? Tenemos curso de uñas Tenemos uñas acrílicas Tenemos peluquería Tapicería Tenemos belleza Maquillaje Hombres Jóvenes Que le estamos dando La oportunidad Alrededor de 250 Pero nosotros Tenemos 78 Trabajadores Son todos de aquí Del barrio Capotillo Y cuál es la otra Oportunidad Que nosotros Hemos dado Que muchos De esos jóvenes Antes se dedicaban A delinquir Y nosotros De una u otra manera Lo hemos atraído A nuestra institución Y lo tenemos trabajando Lo hemos sacado Del medio Y entonces La actividad Esa actividad De promoción En educación Lo que está haciendo Es que muchas De esas jóvenes Que antes Vendían su cuerpo Vendían su cuerpo Que antes No tenían La posibilidad De lograr Conseguir Dos o tres pesos Ahora se lo ganan Haciendo un trabajo Poniendo un pequeño taller Y de una u otra manera Un saludo Y un saludo Felicita Yo entiendo Que deberían haber policías Yo entiendo Que la policía Está llena De oficiales Talentosos De oficiales Brillantes Regresados De las mejores Escuelas De todo el mundo Oficiales Expertos En planificación Estratégica En manejo De crisis En manejo De conflictos Al final del día Lo que los policías Ven son conflictos Nadie va a un destacamento A tomarse Una taza de café Todo el que va A buscar El auxilio De un policía Es porque necesita Porque tiene un problema Con un vecino Porque fue agredido Porque hay una víctima De violencia de género Al final del día Todo el que acude A la policía Es con algún tipo De problema Entonces en ese sentido Yo pienso Que Que La policía Está llena De talentos Están ahí No hay que buscar Muy lejos Los currículos Están ahí Los perfiles Están ahí Debemos de continuar Conquistando la calle Cientos de personas Acudieron a la jornada De empleo Esto es realizada En el municipio De Santo Domingo Norte Por parte del Ministerio de Trabajo Nosotros como Ministerio de Trabajo Hemos tomado La decisión De hacer varias Ferias de empleo Y jornada de empleo A nivel nacional Por mandato Del presidente Luis Sabinadel Y nuestro Ministro Luis Miguel Decán Nosotros hoy Estamos aquí Dándole el apoyo A la compañía Alterra Nosotros tenemos Hoy más de 80 vacantes El alcalde Consciente de la necesidad De desempleo Que hay aquí En el municipio Santo Domingo Norte Da el apoyo Y busca todas Las facilidades A todos los empresarios Que quieren invertir Pero también Generar empleo Aquí en el municipio Yo me siento bien Con esta iniciativa De trabajo Porque habemos Muchas personas Que estamos sin empleo Y por lo menos Al que agradecerle a Dios Por esta nueva iniciativa Como Hablamos ahora Del ministro De industria Y comercio Medianas Y pequeñas Empresas Víctor Ito Bisono Quien se refirió Justamente en el día De ayer Al tema De Que nos interesa A todos El precio Del costo Más bien De los combustibles Y el porqué Dando las razones El porqué No ha bajado Su precio En la República Dominicana Asegurando Que hay otros elementos Además de la baja Del dólar Y también De la baja Del precio Del barril De petróleo Que inciden En el costo De los carburantes En el país No es solamente El petróleo Hay otros componentes Por ejemplo En la República Dominicana Se importan Terminados Y el gasoil En el mundo Completo Está Lamentablemente Más caro Que nunca Igual que la gasolina Esto quizás Presionado Por la escasez De gas natural Por lo que ustedes Conocen Al igual que yo Y ustedes conocen Cada viernes El subsidio Que se anuncia De gobierno Bajar los precios Sería aumentar El subsidio Y yo creo que Eso no es lo que Ustedes están planteando Ni es lo que se quiere El subsidio Que se ha mantenido En base al ahorro Interno Del mismo presupuesto Del Estado En base a sacrificios A pesar de que Las novedades Que se presentan Como el huracán Fiona Obliga a que el Estado También acuda En asistencia A otros sectores Con base Por su parte Las autoridades De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Precisaron Y aseguraron Que no se produjo Un disparos En el confuso Incidente ocurrido En el comedor De la alta casa De estudios En la tarde del martes Aseguraron Que se trató De una riña Entre dos estudiantes Que provocó Que los presentes Corrieran En medio De la confusión En otro sentido La Dirección Nacional De Control De Drogas Y miembros Del Ministerio Público Arreciaron En su lucha Y persecución En contra del Microtráfico De sustancias Narcóticas Logrando ocupar Durante las últimas Semanas Más de 115 mil Gramos De cocaína Marihuana Crack Y éxtasis En un informe Las autoridades Detallaron Que en 9 mil Operativos Y allanamientos Se ocuparon 71 mil 834 gramos De cocaína 42 mil 786 De marihuana 1 mil 254 gramos De crack Así como Unas 455 pastillas De éxtasis Para un total De 115 mil 874 gramos En estas acciones Dirigidas Para contrarrestar El microtráfico De drogas Se detuvieron También A 2 mil 443 personas Y se ocuparon 14 pistolas Y revólveres 24 armas 28 armas blancas 103 balanzas 616 celulares Y 10 radios De comunicación Ahora vamos a hacer Contacto Con nuestro compañero Rafael Martínez Para que nos amplíen Los acontecimientos Desde la zona Norte del país Rafael Buenos días Adelante Hola que tal Tempranito En la mañana Actualizamos Las principales Informaciones De Santiago Y la región Norte del país En este resumen De AN7 Al amanecer Un joven De nacionalidad Haitiana Que laboraba Como delivery Perdió la vida Al ser infartado Por una patana De la avenida Actuay Del sector Los Firolitos De Santiago El joven Identificado Con el nombre De Billy Pie Murió En el mismo lugar Del accidente Según testigos La patana Impactó A esta yipeta Y se llevó De encuentro Al joven Que se transportaba A bordo De una motocicleta Con encendidos Los moradores De Villa Progreso En el sector La Barranquita De Santiago Protestaron Por la falta De agua potable Aseguran Que tiene Más de 15 días Sin el servicio De agua Por lo que Llamaron A la atención A las autoridades De la Corporación Del Acueducto Y Alcantarillado De Santiago Corazán Cinco veces Ha llegado El agua En seis meses Que tengo viviendo En ese apartamento Tengamos 15 días Que no sube una gota A la cuarta Yo vivo en la cuarta Y ahí no ya Porque los recibos Llegan más caros Lo que hay es no pagarlos Un conflicto Se ha generado Con el suplidor Del almuerzo Escolar En el politénico Profesora María A. Orguín Mora Del municipio De Caetano Hermosén Provincia Espaillat Tras la negación De los padres De los estudiantes De no recibir Los alimentos Alegando Mala calidad Mientras que El director Del centro educativo Alfredo Gutiérrez Informó Que el impas Está a punto De resolverse Luego de una reunión Con inspectores Del Instituto Nacional De Bienestar Estudiantil La Asociación De Profesores Y Funcionarios Del Ministerio De Educación En vista de eso Nosotros Quisimos prevenir Advirtiéndole A la autoridad De Linaví Hicieron caso omiso Y ya ustedes saben Lo que ha pasado Los padres No la dirección Del centro Están renuentes A aceptar El almuerzo De esa suplidora Por eso Han surgido Esos inconvenientes El próximo lunes El pasado lunes Que iniciaba Ese programa Aquí O a nivel nacional Estábamos casualmente A la hora De llegar Ella En una reunión Con el equipo Distrital Y regional Que se han mostrado Muy preocupadas Y han querido Buscar solución A esta problemática Entonces Cuando ellos Fueron a recibir Ella se había ido Pero Las desinformaciones Que surgieron Voy a decir Desinformaciones Porque no se corresponde Con la verdad Lo que dijo Principalmente El alcalde De este municipio Que nada Tiene que ver Con lo que sucede En educación En medio del conflicto Se produjeron Intentos De agresión física Lanzando piedras Al centro educativo He recibido amenaza Y Ella dice Que no La suplidora Pero nosotros Y los padres También Todo el equipo De hecho Quiero hacer La denuncia De que Cualquier cosa Que nos pase Ya saben Donde Buscar Los responsables Al equipo De gestión De este centro educativo A empleados Al equipo docente Este es un pueblo pequeño Y todos nos conocemos La gobernadora De la provincia Hermanas Mirabel Nicén Y Casio de Adames Garantizó Que los trabajos De repavimentación De la carretera Moca Salcedo Serán concluidos En toda su totalidad Tal como lo dispuso El presidente De la república Luisa Binader Prácticamente No puede haber Preocupación Lo que pasa es Que usted sabe Que hay Esas compañías Que Sacan Una Lo que ellos Le llaman Pavi Y llega un momento Que se agota Y luego Entonces Están esperando Que le Vuelvan a reactivar Su orden De inicio Pero eso Es una obra Que hay un compromiso De nuestro presidente Y del ministro De obras públicas De que De Moca Hasta Salcedo Quede afaltada Esa vía Ya El presidente Y el ministro Cumplieron De Salcedo A Tenares Eso está Ya señalizado Y todo Por mi parte Es toda la información Que manejo Desde la ciudad De Santiago Ahora los invito Para que se mantengan En sintonía Con AN7 Al amanecer Buenos días Buenos días Rafael Muchísimas gracias Y hacemos nuestra Primera pausa De la mañana Regreso Les tenemos más Gracias por mantener Su sintonía Con nosotros Estamos de regreso En AN7 Amanecer Hablamos precisamente Del presidente De la junta central Electoral Román Jaques Quien se mostró Bastante confiado En que Este nuevo curso De la legislatura Pueda ser Modificada La ley electoral Estamos confiados En que La partida Asignada En este año Pre electoral Que se avecina Sea la correspondiente Para realizar Los gastos Previos a las Exigiones La propuesta Que ustedes han hecho Es mayor De lo que se le ha Asignado ¿Cuál es la diferencia? Si creo que La previsión Que ha hecho El estado En la asignación Preestupetaria Es de unos 2.500 millones Adicionales Pero advertimos Que solamente Lo que está Presupuestado Para primarias En octubre De 2023 Son 2.050 millones O sea que Faltarían Más recursos Para el presupuesto A ser asignado A la junta central electoral Pero estamos confiados En que el gobierno central Y el congreso nacional Aprobarán Un presupuesto Acorde a las necesidades De un año Pre electoral Muchas gracias ¿Cómo va el proceso De las reformas? Estamos muy confiados En que esta legislatura La república dominicana Tendrá una reforma electoral Apegada a los principios democráticos Y con valores De integridad electoral Muchas gracias ¿Qué es ese tarde presidente? En esta legislatura Estamos seguros Que esto va a ser posible El senador Por la provincia De San Cristóbal Hablamos De Franklin Rodríguez Reclamó Al gobierno Para que sea Reaccionado En su provincia El monto Correspondiente Al presupuesto General Y a mi provincia San Cristóbal La segunda provincia Que más le aporta Al producto interno Bruto De la república Dominicana Le están quitando Mil ciento cuarenta y dos Millones de pesos Para el presupuesto Del año que viene Asignándole simplemente Setecientos ochenta y seis Millones de pesos Eso es una barbaridad Y de verdad Que yo no sé Yo no sé Qué se le hizo En San Cristóbal Al actual gobierno Del partido revolucionario Moderno Yo no sé Qué le hicieron Los dirigentes Del partido revolucionario Moderno De San Cristóbal Al actual gobierno Gente muy decente Honorable Que de verdad Me sorprende Enormemente Esta barbaridad De quitarle Nada más Y nada menos Que Mil ciento cuarenta y un Novecientos ochenta y nueve Millones de pesos A San Cristóbal Por eso He dicho en otras ocasiones Que yo prefiero utilizar El término de la Autarquía La autarquía Es un término económico Que establece Que usted consume Lo que produce Y como nosotros Producimos Setenta y dos mil Millones de pesos Parece que sería mejor Que nos permitiesen A nosotros Consumir Lo que nosotros Producimos Vamos a cambiar De tema Y es que Gracias a Un reporte Que realizamos En nuestras diferentes Emisiones Hace un par de días Precisamente hablando Del socavón Que se formó En la zona colonial Específicamente En la calle Espaillat De esta zona El miércoles En el día de ayer Fueron iniciados Ya los trabajos Para determinar Que provocó Esta situación Para la solución De esta problemática Se encuentran trabajando En conjunto La corporación De acueducto Y alcantarillado De Santo Domingo El ministerio De obras públicas Y comunicaciones Y la alcaldía Del distrito Nacional Además La dirección De seguridad De tránsito Y transporte Terrestre Dispuso el cierre De esta vía El pasado Domingo Así que Tome sus previsiones Con la presencia Del presidente De la república Luis Abinader Corona El senado De la república Reconoció Al empresario José Luis Corripio Por sus aportes A la cultura A la libre expresión Y su destacada Carrera empresarial Esto definiéndolo Como un hombre Defensor De los derechos humanos Nuestro compañero Carlos Sus manos amplía Don Pepín Tiene consigo Un gran compromiso Social Que le ha llevado A retribuir A la colectividad Parte de lo que La vida Le ha permitido Lograr Apoyando A varias instituciones Sin fines de lucro Que trabajan En diferentes áreas Como la protección A la cultura La buena música Y sobre todo La literatura A través de la fundación Corripio Permitiendo Que las nuevas generaciones Conozcan Y disfruten Del talento Y el arte dominicano Consideramos Como norma De conducta Heredada De nuestros mayores Apoyar la cultura La libertad de expresión Y los derechos Fundamentales Como única opción Viable En agradecimiento A todo Cuanto hemos recibido Pues quiero que este acto Se quiera Convertido más Que en un recibimiento De una familia Por una labor Que han hecho Y que estaban obligadas A hacer Todos Porque aquí nadie vino Que no fuera a trabajar Y tenía que cumplir Con esa misión Pero hemos recibido Algo invaluable Durante más de un siglo Porque tenemos el deber De construir un país En el que la gente Se sienta Con derecho Al trabajo A la educación A la salud A la alimentación En fin A todo aquello Que atenta Y le hace Ser felices A los seres humanos En el sitio Donde viven Lo más importante Y lo que más atrae A todo el turismo Del mundo entero En Santo Domingo Es Los dominicanos Su gente Don Pepín se merece Eso y más Don Pepín es un empresario Que yo creo que representa Un estardante En la República Dominicana Todo deberíamos aprender De él Ha sido una persona Muy humana Socialmente Muy desprendida Entonces yo creo que Este reconocimiento Que le dan hoy A Don Pepín Es mucho más Que merecido Estoy muy contento Por eso Y me alegro mucho Porque se reconozca Una persona Como Pepín Corripo Y hemos tenido La suerte De desarrollarnos A la par Del pueblo dominicano Siendo a la vez Testigos Y contribuyendo A su permanente unión Por lo que hacemos votos Porque esta Unión Considerada El eje fundamental De la armonía Y el desarrollo De los pueblos Sea preservada Como nuestro Más grande tesoro La unión Y la unidad Creemos siempre Que hemos hecho Menos de lo que Podíamos haber realizado En un análisis Retrospectivo Pensamos que Pudimos haber hecho más Y por lo tanto No estamos Celebrando Ni cerrando Una etapa De una labor Continuada Y terminada Sino Manteniéndola En crecimiento Con entusiasmo Con renovadas fuerzas Como es nuestro Deber 6 y 47 minutos De la mañana Nos vamos a las calles Y nos vamos Específicamente A la plaza De la bandera Y ahí se encuentra Nuestra compañera Yulisa Tavares Para contarnos Como se encuentra El tránsito Yulisa Buenos días Gracias Gracias Javier Buenos días A ti Y a toda la audiencia De AN7 Al amanecer En este jueves Desde temprano En las calles Para informar A nuestra audiencia Cómo se encuentra El tránsito En esta mañana Me encuentro justamente Desde la plaza De la bandera Para que usted Todo lo que tenga previsto Lo pueda hacer con tiempo Y sobre todo Llegar con bien A sus diferentes lugares Miren ahí el panorama Cómo se encuentra Los que vienen Desde pintura Y otras avenidas Que conectan Con esta misma Estas calles Aquí siempre Están súper complicadas Desde temprano En la mañana Por lo cual Si usted es uno De los que tiene Que pasar Siempre por estas Inmediaciones Le recomiendo Que siempre sea prudente Y sobre todo Que mantenga la carne En las calles Maneje con cuidado Mire que aquí Siempre es un caos Los tapones Ahí se puede visualizar La fila tan grande Vehicular Que desde temprano Está ahora mismo En la mañana Ahí vean El corredor De la avenida Luperón Lo que se trasladan También a otros lugares Como el kilómetro 9 Y otras avenidas Que mayormente Las personas Suelen conectar Con estas Para trasladarse Como a universidades Trabajo Algunas diligencias Que mayormente Los dominicanos Suelen hacer También algunas personas Que se trasladan Aquí a la plaza De la bandera Para hacer Sus ejercicios Ahí se pueden visualizar Algunas de ellas Muchas Diría yo Desde temprano Están haciendo Sus ejercicios Para cuidar Su salud Y muchos También para cuidar Su figura Ahí sigan notando Cómo se siguen sumando Más vehículos Por esas inmediaciones Tantos vehículos públicos Como privados Algunos camiones de carga Que también pasan Por esas inmediaciones Del país Por lo cual Si ustedes se mantienen En casa Y tienen que trasladarse A esta avenida Les recomiendo Que aprovechen ahora Porque ustedes saben Que ya eso De la hora y pico Suele complicarse Mucho más El tránsito También se puede notar La DGC Haciendo su trabajo Para evitar Que el tránsito Continúe complicándose Como ya lo está Hoy es jueves Y ustedes saben Que mayormente Los jueves Y los viernes Suelen ser bien complicados En estas inmediaciones Del país O casi en todas Las avenidas Que conectan Con estas Ahí también Se puede visualizar Camiones de carga Muchos motores Que están pasando También por esas avenidas Desde temprano Por lo cual Usted recuerde Siempre mantener La prudencia En las calles Manejar con una velocidad También prudente Y sobre todo Siempre yo les recomiendo Que pongan su musiquita Porque ustedes saben Que cuando uno va A sus trabajos O hacer cualquier Diligencia Que tenga previsto En las mañanas Siempre es bueno Andar relajado Y sobre todo Cuando hay tapones Hacer momentos Javier Es todo lo que tengo Yo estoy como tú Hoy Que me siento como Que si fuera viernes Antesada de viernes Y siempre es bueno Recordar a nuestra audiencia Que mantenga la sintonía Siempre desde temprano En la mañana Con AN7 Al amanecer Paso contigo Muchas gracias Yulisa Como digo Hay que mantener La actitud de viernes Aunque sea lunes Eso es La clave La clave del éxito Muchas gracias Yulisa Y desde la plaza De la bandera Siempre muy concurrido En horas De la mañana Ven que ni siquiera Son las 7 En punto Y ya bueno Están haciendo de las suyas Los tapones En esta zona De la capital Muchas gracias Más adelante Conectamos contigo Reportando para AN7 Este video Porque usted Nos elige día a día Para llevar la información Este video Va para AN7 El noticiero Del mundo entero Porque estamos Para dar a conocer Cada problemática Buenas tardes Antena 7 Por hacer el llamado Ya están trabajando Los cayucos Ya están electrificando Gracias Porque somos El noticiero De mayor audiencia En República Dominicana AN7 El noticiero De los dominicanos A continuación Les presentamos La denuncia De algunos ciudadanos Esto En la calle Respaldo De Siderio Áreas En el sector Bellavista Según afirman Los agentes Policiales No les pidieron Documentos Y los subieron A la fuerza Para ser detenidos No les pones Visimos No les pones No les pones Ni 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 ¡Ven por eso nada, no me he hecho nada! ¡No me he hecho nada! ¡No me he hecho nada! ¡No me he hecho nada! ¡Mirame! ¡C��azando! ¡Mirame! ¡Estoy aquí! ¡Estoy os Documento! ¡Estoy contacto! ¡Estoy he estado! ¡Estoy estoy agregando! ¡Estoy pregando! ¡Estoy tomando! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se regalaron tantos estudiantes del Liceo Francisco García Viloria en el municipio de Villamata, en la provincia de Sánchez Ramírez, en un video que además también se echó viral a través de las redes sociales. Según informaciones, la persona que nos trasladó este video a través del 829-420-1245, en el enfrentamiento varios estudiantes resultaron heridos y otros detenidos por la Policía Nacional. También nuestro colega y periodista Kelvin Jr. nos amplió esta información. En tanto, un grupo de estudiantes denunciaron que fueron expulsados del centro educativo donde recibían la docencia debido al corte de pelo que poseen. Por eso que no progrese este país, porque no quieren botar y que por el cabello, porque yo no sé si... Con el cabello se aprende también. Miren, con el cabello tú no aprendes, tú eres bruto si tienes cabello. Como Sansón, que si me quitan los cabellos, yo me quedo sin fuerza. Ya tienes fuerza él. Claro, porque ella se lo queda, así que por tanto no eres de cuera, por cabello. Porque uno va a pasar con el estudiante, en verdad, y lo que nos sacan... Pongan frío o menor, y ahí es frío o menor. Y nos mandan para casa a pie y uno se apaga su casa. Cambiamos de tema y compartimos ahora el testimonio de un joven estudiante que es apodado Buyuyuyu, quien a través de un video ofreció disculpas tras amenazar y faltar el respeto a profesores luego de ser expulsado de un centro educativo en Santo Domingo, precisamente por un corte de cabello que va en contra de las normas educativas. Yo quiero pedir disculpas sobre el video que hice anteriormente, sobre el cabello y lo que dije. Además, ustedes saben qué, lo que vieron en el video. Pero no voy a pedir disculpas sobre los cabellos, porque con eso sí no estoy de acuerdo. Ustedes, la gente mayor, quedan en el pasado y no quieren aceptar que el tiempo va cambiando y las cosas van cambiando. No todo va a ser como el pasado, las cosas van cambiando, eso es lo que ustedes no entiendan. Está bien lo que yo dije sobre los profesores y eso en la escuela, eso sí está mal, y eso fue un relajo, lo que mucha gente no entiende. Pero también tienen que entender que nosotros somos jóvenes y porque tengamos un corte de cabello diferente y largo no significa que somos delincuentes ni nada de eso, pero ya, soltemos ese cabello y me recorté. Ustedes no ven que estoy recartado, solo quiero pedir disculpas y ya. Por eso que no progrese este país, porque no quieren botar y que por el cabello, porque yo no sé si... Con cabello se aprende, también se acabe. Míreme con cabello tú no aprendes, tú eres bruto si tienes cabello. Yo como Sansón, que si me quitan los cabellos me quedo sin cuello. No tiene fuerza él. La defensa civil en la provincia de La Vega rescató el cuerpo sin vida de un hombre quien había sido denunciado que estaba desaparecido, reportado como desaparecido. Nuestro compañero Rafael Martínez nos amplía esta lamentable historia. El cuerpo sin vida de un hombre reportado como desaparecido fue encontrado en las aguas del río Camus, en la comunidad La Posilga de La Vega. Se trata del nombrado José Luis García Núñez, de 48 años de edad, quien tenía al menos cinco días desaparecido. Estaban buscando y como usted ve que es un sitio que tiene mucha vegetación, no se sabía, lo andaban buscando en los montes, en los limones, en todas partes. Gracias a Dios que ya, como quiera, había que encontrarlo. Y fuera vivo o muerto, pero lamentablemente lo encontramos. Unidades de la defensa civil y residentes de la comunidad procedieron a rescatar el cuerpo de las aguas. Era una persona muy buena, querida en la comunidad, era pintor, y él ganaba bien dinero, ganaba, y él ganaba hasta 10 mil pesos en una semana. Pero tomó esa decisión, lamentablemente. Se informó que la víctima García Núñez se lanzó a las aguas con fines suicidas por motivos de deuda, pero las autoridades investigan los motivos de su muerte. Solamente aquí últimamente supe que él tenía una mujer que viaja en España, pero él trabajaba con un hermano de ella en un restaurante de Mojo. Entonces el hermano sabía que le iba a mandar un dinero y el hermano tenía una semana llamándole y no le cogía la llamada. ¿El hermano tuyo no le cogía la llamada? Sí, no le cogía la llamada. Le debía un dinerito medio rendido. A esa persona, ¿verdad? A la otra persona. Sí, pero aquí supe últimamente que tenía una mujer para afuera que lo botó y parece que tuvo una depresión. ¿Eso es lo que te han dicho hasta ahora? De últimamente, sí. ¿Y quién encuentra entonces a tu hermano aquí? ¿Cómo? ¿Quién lo encuentra aquí en el río? Él es un amiguito mío que de último ya no iban alcanzados y él se tocó con él. El cuerpo sin vida de José Luis García Núñez fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses con sede en Santiago. Sí, sí, debido a estos hallazgos que hemos visto en la inspección del cadáver americano, una investigación más exhaustiva. Hace unos minutos estuvimos en la Plaza de la Bandera con nuestra compañera Yulisa Tavares. Ahora nos vamos nuevamente a las calles. Vamos a ver dónde se encuentra nuestra compañera Yanivel Ascenso. Yanivel, buenos días. Buenos días, Javier. En este jueves, antes a la del fin de semana. Y nosotros, listo en las calles para mostrarle cómo se encuentran las principales vías del Gran Santo Domingo. Pero esta vez estoy en el kilómetro nueve y medio de la autopista Juan Pablo Duarte, específicamente en la entrada de Mano Guayao. Para que quizás usted tiene previsto pasar por aquí, sepa cómo se encuentra una vía bastante concurrida, ya que conecta o llega hasta el kilómetro nueve de la autopista Juan Pablo Duarte y hasta la John F. Kennedy. Miren aquí esos vehículos que vienen bajando desde la John F. Kennedy y desde la parte este de Santo Domingo para ingresar a sectores como los Alcarrizos, Pantoja o dirigirse hacia las distintas provincias ubicadas al norte del país. Y se puede ver ya la presencia de vehículos del sector público y privado, mayormente esos autobuses que van hacia las provincias al norte del país. Y además vehículos de carga se pueden visualizar temprano este jueves. No presentan un congestionamiento vehicular y es de costumbre que este carril se note despejado en horas temprano y días laborables. Es mayormente en horas de la tarde que se complica, pero por ahora todo luce tranquilo. Pero el carril que va en dirección hacia el Distrito Nacional de esos vehículos que vienen subiendo desde sectores ubicados al oeste de Santo Domingo y también desde las provincias ubicadas al norte del país, sí está bastante complicado. Miren, es temprano, aún son específicamente las 7 y un minuto de la mañana y ya se ve la larga fila de vehículos en este carril. Y al pasar de las horas 7, 8 y 9 y media de la mañana, es de costumbre que tanto el elevado que está aquí y este carril que va en dirección hacia el kilómetro 9, a la John F. Kennedy y también hacia la parte este de Santo Domingo presente, este congestionamiento vehicular que ustedes están observando ahora mismo. Así que les invito a todos nuestros televidentes que quizás van a salir de sectores como los Alcarrizos, Pantoja y los distintos kilómetros que conforman la avenida Juan Pablo Duarte, que salga ahora de sus casas, porque está bastante complicado este carril. Y el mismo panorama se puede visualizar en los vehículos que vienen bajando desde sectores como Mano Guayabo, Ato Nuevo, la prolongación 27 de febrero, para adelantar hacia sectores como Arroyo Hondo, entre otros, que se encuentran en el Distrito Nacional y quizás evadir ese tapón kilométrico que hay ahora mismo en dirección hacia la avenida John F. Kennedy. Y esto está aquí, la beisbolista, que es utilizada por muchas personas que quizás tampoco quieren evadir el tapón kilométrico que se genera en la prolongación 27 de febrero, pero también hay un buen flujo de vehículos, tanto del sector público como privado. Ahora vamos a mostrarles el carril contrario de esos vehículos que vienen bajando desde sectores como Arroyo Hondo y llegan hasta aquí, hasta este 9 y medio de la autopista Juan Pablo Duarte para llegar hasta la prolongación 27 de febrero. Y se podría decir que ahora mismo el tránsito está nulo en esta parte. Es de costumbre que no se vea la presencia de vehículos en este carril en horas como ahora, que son las 7 y 3 minutos de la mañana, es mayormente en horas de la tarde cuando ya se genera este congestionamiento vehicular. Aquí vemos los diferentes vehículos que transitan por aquí, las diferentes rutas que van hacia los distintos kilómetros que conforman la avenida Juan Pablo Duarte. También se ven personas caminando que van a abordar esas rutas que transitan por aquí. Pero a propósito de que aquí hay una parada de motoconchista y desde el lunes la DGC inició la fiscalización de esos vehículos que no se encuentran registrados. Cuando ahora esos vehículos terminen de cumplir con el paso del semáforo que está en verde, o sea, de adelantar, vamos a cruzar hacia esa parada de motoconchista a ver cómo ellos califican esta iniciativa, o más bien este proceso que está llevando la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre. También vemos que aquí, a propósito de que el tránsito está bastante complicado, ya se encuentran agentes de la DGC en esta parte, para tratar de viabilizar el tránsito en estas inmediaciones. Vamos a tratar ahora mismo de adelantar y conversar con estos motoconchistas que diariamente están en las calles y son los que ahora mismo, desde el pasado lunes, están sufriendo, se podría decir, o están siendo parados por los distintos agentes de la DGC que se encuentran en las distintas vías del Gran Santo Domingo. Y entonces vamos a conversar con ellos para ver qué tal o cómo visualizan esta iniciativa y esta jornada que está llevando. Buenos días, estamos en vivo para N7 al amanecer. A propósito de que la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre inició el pasado lunes el proceso de fiscalización para esos motoconchistas que no están registrados, ¿cómo valoran ustedes esto? ¿Cómo así? ¿El registro? Recientemente... No, no tengamos el registro. ¿Usted no tiene registro? Sí, la mayoría de los motoconchistas ahorita lo tienen. ¿Pero a esos motoconchistas que quizá no lo han hecho, cómo usted ve y la jornada? No, a los amelos pues siguen, porque si no lo tienen lo agarran preso. ¿Y lo han parado a ustedes? No, a mí no me han parado, porque yo tenía mi licencia de una vez, que al hablar de sacarla, yo la saqué de una vez. ¿Y cómo ve esta iniciativa que desde hace un tiempo, tanto el Intran como la RIGSET llamaban a los motoconchistas para quizás también tratar de disminuir la delincuencia en el país con esto de que muchas veces los delincuentes utilizan la motoconchicleta? No, la mayoría de los delincuentes usan chalecos también, para engañar el personal. ¿Usted no cree entonces que esto frenaría los actos delincuentes? Sí, lo frenan, porque si uno anda con su documento legal... Gracias, mi don. Continuamos aquí, buen día señor, ¿cómo está usted y usted? ¿Ya se registró? Hace rato, sí, claro. ¿Y cómo ve usted esta iniciativa y quizás esos motoconchistas que no han acudido al llamado del Intran y de la RIGSET? Bueno, ellos tienen problemas porque se supone que tenemos que andar todo el mundo legal. ¿Y lo han parado a ustedes? Bueno, después que ya yo tengo mi registro, gracias a Dios, yo no me molesto. ¿Y cómo está la cosa ahora mismo en cuestión de los pasajeros que aborda? ¿Cómo ve usted el precio de los motoconchistas? Bueno, no, eso estamos feos ahora, porque ya tú sabes que la cosa no está buena. Es que la cosa, como está caminando ahora, no está muy... ¿me entiendes? Los combustibles caros, tú sabes que uno a veces no quiere forzar al cliente porque la vaina a ellos no le está yendo bien también, ellos gritan que no le está yendo bien, la situación no está buena. ¿Se quejan los pasajeros? Sí, pues imagínate, uno quiere cobrar algo y tomar porque ya nosotros, la goma, ya una gomita de un motor cuesta dos mil pesos, pero no es fácil. Usted se le jode una goma, usted tiene que buscar dos mil pesos, tú tienes que sacárselo aquí al cliente que usted monta, ¿me entiendes? Bueno, compañeros, ahí ustedes ven el panorama a propósito de que la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre ya inició el proceso de fiscalización en los motoconchistas que no cuenten con su registro, que desde hace tiempo llevaban haciendo el llamado tanto el Intran como la DGC para también tratar de disminuir la delincuencia en el territorio nacional. Ya estos motoconchistas que están aquí aseguran de que ya se encuentran fiscalizados y valoran como positivo este proceso de registro. Con estas informaciones yo retorno con ustedes al estudio. Muchas gracias, Yanivel. Bueno, algo que queríamos obviamente ver, qué opinaban los motoristas, no solamente del tema de las fiscalizaciones, sino también del tema del registro, si lo tenían. Bueno, estos como ciudadanos responsables, ¿verdad? Ahí están trabajando con su motor, que es su herramienta, además de empleo, generando allí su día a día, pero están pues sacando pues esta normativa acá en el Gran Santo Domingo. Ciudadanos responsables. Muchas gracias, Yanivel, por este contacto desde la... Definitivamente es un maravilloso tema para poder pasar y disfrutar de este momento de reflexión que nos ha dejado el Pastor Israel. Bienvenidos y qué bueno verte esta mañana. Bendiciones para ti, para tu familia. No sé cómo va a ser tu día hoy, pero desde el mes pasado que hablamos, tuve ese mes sobre paz y tormenta y este mes comenzamos hace un par de días sobre el tema de cómo identificamos, qué nombre le ponemos a las tormentas de tu vida. Y eso no es atípico a los huracanes, a las tormentas que ya tienen cierta magnitud. Le ponen nombre. Año tras año y tenemos el ciclón de San Zenón, el ciclón David, el ciclón George, entre otros. Le ponen nombre. Ahora anda por ahí un Ian que está acabando con la Florida. De manera que estamos siendo abatidos por diferentes tormentas y algunas de ellas tienen nombre. Pero así es en la vida de nosotros. Y este mes yo he querido que examinemos no solamente las tormentas, sino las tormentas de nuestras vidas por nombre y qué dice Dios a través de su palabra para ayudarnos a bregar con ellas, a tratar con ellas, a sobrellevarlas y a salir de ellas. Y hoy quiero mencionar el nombre de una de las tormentas. La de hoy se llama la tormenta angustia. Oye lo que dice la palabra de Dios en el Salmo número 86, versos número 6 y 7. Dice, escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. ¿Cómo te preparas para el ciclón, la tormenta angustia? La Biblia usa mucho el término el día de la angustia, porque no es toda la vida en angustia, es momentos específicos que llegan a tu vida que angustian. ¿Y qué es angustia? ¿Cómo se define eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, si bien estar es sentirse estable, feliz, cómodo, malestar y angustia son hermanas que significa que no me siento bien. ¿Qué es lo que pasa? Tengo una cosa, tengo un yeyo, tengo algo que no lo puedo ni definir, pero algo que me angustia. Me siento y me salen las lágrimas. Me siento y pienso y me voy lejos, porque hay algo dentro de mí. Sea ese mí o ese tú, tu corazón, tu mente, tus recuerdos, tu medio ambiente, que te llenan de angustia, que te hacen sentir mal, que te hacen sentir que no vale la pena mucho de lo que estás haciendo. Y esa angustia trabaja tu mente, trabaja tus sentimientos, trabaja tus aspiraciones, trabaja hasta tu estado de ánimo. Los médicos saben eso muy bien. Cuando una persona lo llaman para hacerle unos exámenes y de pronto aparece algo que los médicos están preocupados, son muy cuidadosos en cómo te lo comunican y qué te dicen. Y te dicen lo que tienes y te dicen cómo te van a resolver. Mira, tú tienes tal cosa, pero no te preocupes, que le vamos a hacer A, B, C y D, y tú vas a ver que con la ayuda del Padre tú vas a salir bien. Te dicen el problema, te dan el nombre de la tormenta. Pero para mitigar tu angustia, para que el desánimo no sea total, para que no llegues a un momento cuando te sientas que no vale la pena vivir, trata de darte algunas salidas. Yo recuerdo a uno de mis familiares en un momento que fuimos a un médico, después de ir a sacar algunas imágenes y dijeron, sí, ahí hay un problema, hay una cosa y no parece bueno, vamos a hacerle una biopsia. Bueno, realmente volvimos, no es buena, hay un problema. Y fuimos donde un cirujano, a ver qué se podía hacer. El cirujano la miró, le dio la vuelta y dijo, miren, tienes esto. Esto es peligroso, esto es muy, trae mucha mortandad, pero tiene esto, esto y aquello. Ha sido detectado en este estado bajo estas condiciones. Y recuerdo que me dijo algo, nos dijo, nadie le puede dar 100%, porque solamente Dios da 100%, pero estos son de los casos que a mí me gusta operar, dijo el cirujano. Yo le dije, ¿por qué? Porque este está bien constringido, encontrado a tiempo, y yo pienso que aunque ustedes están asustados en este momento y poco angustiados, en este momento yo le puedo casi prometer al 100% que vamos a sacar eso que tiene esa persona y eso no va a tener secuelas más. Y yo no sé si los médicos dicen eso para que uno se sienta bien, pero cuando él me dijo eso, yo sentí, bueno, Dios va a usar este señor, Dios va a usar este cirujano y realmente qué buena noticia, no que tengo algo, sino que lo que tengo va a ser resuelto. La angustia es la impotencia de la no resolución de una cosa que tú tienes. La angustia puede ser por tu carestía económica. Dices, pero yo trabajo y trabajo y no se me ve. Pero yo brinco y salto y no se me ve. Yo no sé qué más hacer. Y te angustia porque la angustia es una condición que es una condición que te desanima, que es una condición que te pone en malestar, pero que tú no le ves salida y en consecuencia tu alma, todo tu ser, tus sentimientos se meten en angustia, en una zozobra. Pero cuando alguien da una palabra de esperanza, mira, cuando ese médico nos dijo a mí y a mis familiares, no, esto es peligroso y qué bueno que lo detectamos a tiempo, qué bueno, qué bueno. Yo dije, y bueno, ¿por qué? Y yo dije, bueno, porque podemos hacer mucho para resolver ese problema. Tuve un familiar que hace mucho que falleció en Estados Unidos, que tenía algo que no se daba cuenta y de pronto le hace un examen y aparece. Y recuerdo la angustia que sentimos todos los familiares y cuando hablé con mis familiares en Estados Unidos que me dijeron, el médico dijo que por qué esperamos tanto, que si hubiéramos venido un año, dos años antes, esto hubiera sido otra cosa, pero que en este momento no hay salida. Vamos a ver si hacemos alguna cosa para que el próximo proceso sea menos doloroso y que genere más la vida, pero que esperamos mucho y la angustia. compró, por lo menos por un tiempo, la vida familiar de todos nosotros. Dios, quizás tú hoy tiene angustia, te está visitando la tormenta angustia, viene con vientos y con lluvias y con truenos y tú te sientes angustiado porque tú no le encuentras a la vuelta a esto. oye lo que dice el salmista, escucha Señor mi oración, el Señor nuestro Padre, Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo quien Dios ha enviado para que nos acompañe, se especializan en escuchar tus problemas y en ayudarnos a resolverlo para que no vivamos en angustia. dice, escucha mi oración, atiende que te estoy pidiendo, porque en el día de la angustia te estoy invocando. La primera solución de fe de una gente en el momento de la tormenta angustia es clamar al Dios que se puede sobreponer a la angustia y decirle Señor, mira lo que me dijeron, mira lo que me está pasando, mira donde yo estoy, si fuera por mí acabamos ahora mismo, pero yo voy a pedir a ti en la angustia, voy a orar y yo sé que tú respondes mi oración. tú tienes la visita de la tormenta angustia, uno, preséntasela a Dios, yo no creo en nada de eso, bueno que tienes que perder, preséntasela a Dios y dile Señor yo estoy trancado, yo tengo el juego trancado, acorralado, no sé qué hacer, pero hubo un Señor que escribió un salmo que dijo que en su angustia, Él te iba a suplicar, te iba a levantar una plegaria y que tú le ibas a oír. En estos momentos tú vas a tener muchas voces que te dicen muchas cosas, ha de todo a los otros, pero pídele al Padre, pídele a Dios que te ayude, pídele al Espíritu Santo que te acompañe, que tenga misericordia de ti para que permita que así como pasan los huracanes en nuestras vidas, esta tormenta angustia de tu vida no te destruya, sino que pase y tú vuelvas a la estabilidad. Yo quiero orar por ti, para que tú con fe le pidas al cielo que te ayude. Ahora conmigo, Padre, gracias, porque con todo y todo tú siempre estás ayudándonos. Hoy estamos viendo la tormenta angustia, wow, qué difícil. Falta de finanzas, problemas entre familia, problemas de salud, problemas de no saber qué trae el futuro, qué va a pasar, que empiezan a llenar nuestra copa de angustia y tratan de llevarnos a tomar decisiones que son peor que lo que está pasando. Yo te pido que cada persona que en este día se siente frente a la tormenta angustia reciban de ti, lo que tú le dijiste a la tormenta cuando estabas con tus discípulos en el mar. Tú le dijiste, sea la paz y fue la paz que hoy en medio de la tormenta, angustia. Tú le traigas tu paz en el nombre de Cristo. Amén. Estamos de regreso, gracias por mantener su sintonía con nosotros. Vamos a pasar a compartir parte de reportes, denuncias que nos hacen llegar a través del 829-420-1245. Estas imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad que capturó justamente el momento en que desconocidos realizaron varios disparos a un vehículo cuyo propietario acudía a parquearse dentro del residencial Sol Oniens, ubicado en las colinas del Arroyo, en la avenida Jacobo Masfluta. Estaba justamente parqueándose, como podemos ver, los desconocidos también a bordo de un vehículo procedieron simplemente a dispararle. Afortunadamente, por lo que se puede apreciar en este video, la persona salió ilesa y logró escapar incluso del vehículo. Ahí lo podemos ver. Un ciudadano quien se dedica al delivery fue sorprendido, esto por varios asaltantes, específicamente cuatro, cuando se encontraba transitando por una de las calles en el sector del Indy, en los Minas, Santo Domingo Este. En el video, captado por una cámara de seguridad, como los cuatro antisociales, se les acercan al delivery y lo apuntan con el arma mientras le quitan sus posesiones. De manera insólita, vamos a presentar este video compartiendo el testimonio de una joven que acusa, denuncia haber sido víctima de un atraco, mientras ella misma se dirigía a un punto de drogas para adquirir sustancias ilícitas. Fui víctima de un atraco en Cristo Rey, al lado de un punto de droga, me quitaron el celular, una muchacha me entró a golpe, con otro muchacho me quitaron el teléfono. ¿Cómo ocurrió eso? Eso pasó como a las tres y pico de la mañana. ¿Tú iban para un punto ya? Sí. ¿A qué te lo pararon? A comprar sustancias prohibidas. ¿Y entonces? Me atracaron. ¿Qué te dijeron ellos? No, sin ninguna intención. Yo no conozco a esa muchacha, ella vino y me entró a golpe. ¿Qué pasó ahí entonces? No sé qué es lo que está pasando, porque ellas me tuvieron que quitar lo mío. Si ellos me han visto a mí, que yo he ido para allá, yo estoy viviendo en Vistader Valle. Estaba en un bloque que no es el mío, en verdad. Pero ellos no están supuestos a hacerle eso, daño a uno. ¿Y Arife, por qué tú fuiste a comprar sustancias para allá entonces? Ahora me arrepiento. ¿Te arrepientes de haberlo hecho? ¿Tú estás consciente de que no se puede consumir sustancias? Claro que estoy consciente, pero estoy más consciente de que aunque uno la compre, no tienen por qué agredir a uno. ¿Entonces lo que te agredieron son los dueños del punto? No los dueños del punto, una muchacha que vive al lado del punto. ¿Tú la conoces? La he visto muchas veces. ¿Entonces qué tú le pides a las autoridades? Que se haga justicia, que ella dé la cara y que mi teléfono aparezca. Aunque no aparezca, yo lo que quiero es que ella dé la cara y me explique a mí por qué ella me entró a golpe. Si yo no tengo ningún tipo de comunicación ni nada, ningún roce con esa muchacha. Ni siquiera hay nombre de ella, yo me sé. ¿Por qué fue que te golpeó? Me estaba dando con una pistola, ella estaba en más también. Ella es mujer de uno de los muchachos del punto, Diana. ¿Cuándo fue eso? Eso es escritoré, punto de tobar. A través de nuestra línea de denuncias, repetimos el contacto 829-420-1245. Nos indican en este video el enfrentamiento entre ciudadanos y agentes de la DGZ en Sabaneta, Santiago Rodríguez. El hecho ocurrió en la avenida Sánchez. En el audiovisual se observa cómo se golpean unos a otros. Se lo vas a comer, se lo vas a comer, a uno solo, entre los dos. A la mujer le va a dar, abusador. A la mujer le va a dar. A la mujer le va a dar. A la mujer le va a dar. Son unos abusadores hay que sacarlos de aquí, eh. Aquí en Nuevo Borrega hay pueblos enteros, hay que sacarlos de aquí, eh. Son unos abusadores. Son unos abusadores. Somos locos los tres a un solo, los abusadores. Vamos a cambiar de tema y es que precisamente tras vencerse el plazo para el registro de cada uno de los motoristas y sus vehículos, estamos hablando precisamente de sus motores. El presidente de la Asociación Nacional de Motoconchistas advirtió que se realizarán manifestaciones frente al Palacio Nacional si este plazo no se amplía o si continúan, digamos, más adelante con las fiscalizaciones a los motoristas. Nosotros lo hemos dicho claro que ese anuncio lo que ha hecho y abre una brecha para que la Policía Nacional comience con un gran macutero. Porque aquí las autoridades saben que ese plan de registro ha sido un fracaso. Porque no tienen calidad moral para retener a nadie, además de que es ilegal, de retener ninguna motocicleta. Porque ese plan ha sido un fracaso, porque todavía faltan muchas personas que no se han registrado, que quieren registrarse. Los extranjeros que dan servicio en motocicleta aquí, quieren registrarse y el plan no les ha permitido registrarse. Entonces, a partir de hoy, toda esa gente estará presa. Entonces, yo le he dicho claro, le hemos llamado al presidente de la República de que lo ha engañado con ese registro. Porque si se quería hacer un registro serio, tenía que llamarse a todo el que tenga una motocicleta a registrarse. Y a registrarse gratis. Y hoy podían llamar a las autoridades, tenían un llamado de todo el que no estuviera registrado estuviera preso. Porque nosotros estamos de acuerdo que se registre y se haga una base de datos con todo el que ande una motocicleta en el país. O ustedes que son medios de comunicación han visto que los robos y atracos motocicletas se han parado. Pese a cuántos anuncios han hecho las autoridades con este plan. Han hecho más de 8 anuncios con este plan. Un grupo de motociclistas en el Gran Santo Domingo denuncian que algunos agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre están abusando. Nuestra compañera Yulisa Tavares nos amplía los detalles en la siguiente historia. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte, DGC, está realizando operativos simultáneos en Santo Domingo y el Distrito Nacional. Según el organismo, se efectúan esas jornadas de fiscalización a usuarios de motocicletas que no estén debidamente registrados y con sus números de registros visibles en el casco protector en cumplimiento a la Ley 63-17. Además, según informan los choferes de algunas paradas de motores, supuestamente algunos miembros de la DGC están abusando ante este decreto. Expresan no estar de acuerdo con dicho operativo. Bueno, yo los hallo abusivos porque en verdad, en verdad, abusan de uno. Cuando uno anda por ahí, le enseña los papeles, si uno no tiene el tiquecito allá atrás, ellos le quitan el motor a uno. En verdad, en verdad, no puede ser así porque si uno tiene la licencia, aunque no tenga el tiquecito, uno tiene la placa, que es lo mismo que el tiquecito. No sé por qué ellos le quitan el motor a uno. Mira, ayer a uno de los muchachos, por el tiquecito, le quitaron el motor y lo llevan para el canódromo. En verdad, están abusando. Están abusando ellos de uno. No, están abusando demasiado, la DGC. No es porque te despojan de tu vehículo. Andes pueden poner una multa. Un vehículo nuevo, te monté con un camión, es dañátelo. Porque tú no tengas, por ejemplo, un papel que te falte, por un papel, eso no importa. Si no, no tengas tu permiso, tú andes en él. Pueden poner una multa, que las multas se pagan. No, que te quiten tu motor, tu vehículo. ¿Conoces de algún caso, de algunos de tus compañeros? Porque no han pasado a toditos, a toditos no han pasado. Entonces, se supone que la regla es para cumplir. Si uno no puede subir por elevado, ¿por qué sube un policía? Si uno no puede andar sin caco, ¿por qué los policías andan sin caco? Por un lado sí, por un lado no. ¿Por qué? Por el poder que le han dado a la policía ahora, nacional, que puede multa a uno en los barrios. Yo opino que con eso es lo que va a haber, a usted. El jefe de la DGC, que si uno tiene este documento, se supone que no tiene que llevarle el motor a uno, tiene que ponerle una multa, porque ellos se lo ponen a los carros de concho, se lo ponen a los carros privados y le dejan su carro. ¿Y por qué a nosotros, a los motoristas, nos ponen la multa y nos llevan el motor? Porque si seguro, cuando uno vaya a sacar la licencia de nuevo, uno tiene que pagar todas las multas, si uno la tiene, pero ellos le suben el motor a uno como quiera y le quieren dar golpes. Arriba de eso le quieren dar golpes a uno. Están abusando en vez de en vez de. Nosotros tenemos que andar derecho para cuando nos pare, sacarle los documentos. ¿Cómo te digo? A veces a veces esa gente hace la cosa mal, porque a veces los motoristas andan legal y ellos lo agarran y lo desactivan. Y aquí todos nosotros que somos conchos, que todos ellos no conocen, a veces se meten aquí, que uno no puede, no puede uno movilizarse los motores, tiene que andar encondido y de todo. Pues yo tengo el motor que pasa que ando a pie y nosotros somos motoconchos, porque eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos aquí en los villaguaneros, conchar, tranquilo, trabajar, lo que es puesto y cosas. Y está bien que hagan su trabajo, pero que cuando la gente ande legal, tienen que dar una oportunidad. Bueno, no, no estamos de acuerdo con eso aquí nosotros. Vamos a cambiar de tema y es que el Senado de la República, una vez más, ha sido el escenario de discusión, de debate, de diferentes denuncias que acusan contra el Ministerio de Educación. Nuestro compañero Leonardo Mercedes nos aplica. Durante amplias discusiones de las diferentes bancadas, se autoacusaron en torno a la situación que prevalece en el Ministerio de Educación, especialmente con el manejo de los recursos. Distribuidores de libros acudirán a la justicia porque se presume que se pagaron 500 millones de pesos. Escúchenlo bien, queridos colegas, 500 millones de pesos. Mientras hoy impotentemente llora una señora porque no se le pudo pagar en esa gestión 50 o 60 mil pesos mensuales que había que pagarle a través del Ministerio de Educación. Cuando las instituciones no hacen su trabajo, ocurre lo que está ocurriendo hoy. Tenemos el problema aquí dentro y parecería que nosotros somos cómplices de lo que está pasando porque no hicimos nada. Yo no he tratado ningún tema de manera personal. No importa lo que se haya hecho en contra del Partido de la Liberación Dominicana porque estoy convencido y lo tuve desde el primer día que las realizaciones del gobierno del PLD de los gobiernos del PLD iban temprano o tarde a darnos la razón. Y aquí estamos. Cuando digo que hoy es día 5 de octubre del año 2022 es porque esos escándalos no tienen que ver con la administración del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, analicemos el panorama. La gente está harta con Jota de los comemierdas y de un montón de gente que cree que este pueblo no tiene memoria. Porque no voy a decir la palabra que dijeron aquí porque no me gusta. Esa se oye mejor. Esa sí. Sí, sobre todo en mí. Es tía El Corcí. Claro que sí. Gracias, Bauta. Sí, así mismo. Porque yo no me refería a nadie en particular. Yo me referí a muchos que se creen que son impolutos ahora. y se les olvida lo que tienen atrás. Pero le puedo decir que los perros que me han sortado de todo tipo como ayer no le tuve miedo hoy tampoco le tengo miedo. El que nada ha hecho el que tiene su conciencia tranquila nada tiene que temer. La actividad política hoy en la actividad política hoy no se discute ni idea. Hoy son diatriba. Los acusados quieren convertirse en acusadores pero como decía Martí las horas de los hornos le ha llegado a este país. A estas discusiones se le suma la auditoría que autorizó el presidente de la República Luis Abinader al Ministerio de Educación. Qué pena que no nos diéramos cuenta que el Ministro de Educación pasado se le mandó a unitar su nómina el presidente de la República y que cuántos fueron destituidos y fueron sometidos y tuvieron presos de este gobierno y fueron sueltos. Entonces yo quisiera pedir que cambiáramos un poco el discurso. Este país está en un momento terrible en un momento donde la credibilidad de mucha gente se ha perdido de muchos de los partidos políticos nuestros que yo veo personajes acompañando al presidente de la República que realmente me causan ausias de todos los partidos y vamos a los restaurantes y nos encontramos con ellos y descendimos pleitesía. Todos porque el pueblo se ha acostumbrado a aceptar las vacabunderías. nunca permitieron que prosperara una resolución que lo invitaba aquí al hemiciclo para explicar para que aclarara su situación. Sin embargo tan pronto fue desvinculado de la posición para la primera institución que acudió fue para la Cámara de Cuentas y eso constituye una vergüenza y a mí me da vergüenza que hoy esas aguas traen lodos al Senado de la República. también en esta oportunidad los legisladores hicieron alusión a la falta de institucionalidad que según ellos vive el país ya que si se actúa de manera indebida en cualesquiera de las instituciones públicas no es la necesidad de que el presidente de la República tenga que ordenar una investigación. Javi, en los últimos días hemos visto incluso como la Cámara de Cuentas ha sido pues ha dado mucho de que hablar esto debido a las supuestas acusaciones de acoso sexual acerca de su presidente. Justo hoy Carlos Usman está con nosotros y nos ampliará el tema que ha pasado. Muchas gracias. Buenos días muchachos. También buenos días a todo el público de AL7. Hace un momentito estábamos viendo una nota muy interesante de todo lo que pudo acontecer el día de ayer en la sesión número 135 del Senado de la República. No solamente fue tocado el tema de educación sino que esta sesión fue cargada de muchas emociones quizás en algún momento se subió el tono de voz y un tema que caló y fue parte de las discusiones fue el tema de la Cámara de Cuentas un tema que ha estado en palestra en los últimos días donde hay fuertes acusaciones se habla de algunas debilidades administrativas acoso laboral acoso sexual de parte del presidente del órgano de la Cámara de Cuentas de nombre Yanel Ramírez acá el 7 de septiembre realmente es que se da a conocer esta denuncia en voz del senador de Pedernales Dionis Sánchez que dicho sea de paso es el vocero del partido de la fuerza del pueblo él en ese momento señalaba muchachos de que diferentes miembros de o dos miembros de la Cámara de Cuentas se reunieron con el presidente del Senado Eduardo Estrella y también con el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco donde acá se pudo entregar un documento donde versaba sobre supuestas maniobras administrativas quizás irregulares y también versaba el tema del acoso sexual y laboral en ese momento el senador Dionis Sánchez quería que el presidente Eduardo Estrella pudiera decir que se habló en esa reunión que se llevó a puertas cerradas luego de el propio senador propuso de que se pudiera crear una comisión investigadora de senadores para poder llevar a cabo un proceso de investigación en torno a las denuncias vertidas por parte de empleadas de la Cámara de Cuentas el día de ayer estuvo en agenda este tema tan controversial así es que pasó bueno le puedo decir que a mayoría 8 sí 16 no es fue el resultado para poder lograr de que el senado no aprobara la creación de lo que es esta comisión investigadora de parte del senado de la república el vocero de lo que es el bloque del PRM indicó que todos se iban a oponer y en efecto fue así también vimos al senador Rogelio Genao con sus argumentos del partido reformista social cristiano que también se opuso a la creación de dicha comisión en cuanto al bloque del PLD y también de la fuerza del pueblo estos 8 votos fue el resultado de los senadores que representan estos dos partidos políticos pero esta denuncia obviamente cuenta ya con una querella porque dos de las denunciantes acudieron en su momento hasta lo que es la Procuraduría General de la República allá se pudieron encontrar con la magistrada Jenny Berenice y también la Procuradora General Miriam Germán donde rápidamente se apoderó a dos fiscales para que pudieran generar el proceso de investigación o sea hay dos querellas 11 testigos hay audios hay captura de pantalla de whatsapp que son parte de los elementos probatorios de cara a este proceso judicial que ya se avecina en contra del presidente Yanel Ramírez es un caso lamentable bastante y me surge la pregunta Carlos de por qué 16 no en el Congreso de la República debido a un caso tan delicado cuál es el fundamento en que ellos se basan para negarse a realizar esta formar esta convención en esa sesión de ayer fue muy peculiar porque vimos como senadores enfrentaban posiciones muchos decían que eran líneas partidarias otros decían que no se correspondía a lo que establece el propio reglamento del Senado de la República pero por acá yo preparé unos pequeños cortes de cara para que ustedes vean más o menos lo que pasó en esta sesión número 135 y se habló del tema de investigación de la Cámara de Cuentas escuchemos se ha alegado que el hecho de que mujeres y de verdad que me da mucha pena mucho dolor que no es sentido a las mujeres apoyar a estas mujeres que dicen que han sido acosadas y no siento que las mujeres han sido solidarias con estas mujeres que están diciendo ser acosadas por su superior ¿a qué le temen? ¿cuál es el temor de que se crea una comisión para que investigue esto? nosotros vamos a concluir responsabilizando a funcionarios palaciegos del gobierno del presidente Abinader de encubrir y proteger todo el escándalo bochornoso que se ha dado y se ha denunciado en la Cámara de Cuentas con la desaprobación de la creación de una comisión que puede investigar estos hechos pero quienes se faltaron el respeto primero las miembros de la Cámara de Cuentas que no pudieron conciliar allá adentro salieron a externar sus problemas fuera y luego en una comunicación asombrosa dicen que son niños buenos y que se van a llevar muy bien de ahora en adelante hay un posible juicio en la Cámara de Diputados hay una querella en el Ministerio Público y nosotros vamos a crear entonces otro juicio aquí antes de tener una acusación formal entonces que es lo que se busca mañana que si sucede algo en el Ministerio Público hay una acusación si hay un Ministerio en la Cámara de Diputados se acusa que vamos a hacer nosotros y nosotros entonces somos parte juez y parte al mismo tiempo los señores miembros de la Cámara de Cuentas hombres y mujeres son funcionarios de elección y lo que le aplica como sanción es el juicio político este Senado no puede establecer si ha habido falta grave en la actuación de la Cámara de Cuentas porque nos tocará juzgarlo si una investigación establece las mismas y manda un juicio político quien ahí pudimos escuchar el último que habló fue el senador de la provincia de La Vega Rogelio Genao y quizás quiero detenerme a explicar algo por ejemplo el artículo 93 de la Constitución Dominicana establece que el Congreso de la República tiene facultad para crear comisiones incluso parte de las atribuciones propias del Congreso Nacional es la de fiscalizar entonces aquí es donde la bancada de la Fuerza del Pueblo y también del PLD vamos a decir tomó este artículo por las greñas como dicen en el buen dominicano de cara a poder querer persuadir a los demás senadores de cara que también pudieran que pudieran provocar que se creara esta comisión de investigación el artículo 93 como señale plantea de que es facultad también del Congreso poder crear comisiones pero incluso el propio reglamento interno del Senado de la República en el 254 y el 257 plantea de que las comisiones incluso pueden ser de carácter legislativo o sea el Senado si tiene facultad para poder crear una comisión e investigar a lo que es esta denuncia tan grave porque hay un tema sexual de por medio según afirman ¿por obligación? no, no tiene la facultad puede ser un mandato porque dentro de sus facultades está de fiscalizar y también de crear comisiones de cara a prever y generar cualquier tipo de informe ahora bien que colabore con un juicio si claro porque el informe pudiera ser filtrado en este caso a la Cámara de Diputados ¿por qué la Cámara de Diputados? y nos vamos un poquito más hacia atrás la Cámara de Diputados es la que genera la terna para la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas ahora bien en caso de que los miembros de la Cámara de Cuentas fueran a un juicio político no es el Ministerio Público porque son funcionarios de elección como decía Rogelio Genao sino que el acusador en este caso debe ser la Cámara de Diputados por eso la bancada oficialista dice que es una responsabilidad de la Cámara de Diputados generar esta comisión investigadora porque es la Cámara de Diputados en caso de que se genere un juicio político de que acuse a la Cámara de Cuentas ahora bien ¿quién es el juez de este posible proceso? el Senado de la República porque el Senado de la República y ahí vimos a la senadora Ginette Bultigal de Puerto Plata que decía que no se puede ser juez y parte o sea no se puede investigar y tampoco se puede ser el juez en este proceso de que si se genera un juicio político pero que quede claro si puede ser una facultad del Senado de la República de que se cree esta comisión investigadora y además que este informe pueda ser enviado a la Cámara de Diputados de cara a todo este proceso que se avecina pero ya hay una querella depositada 41 páginas yo pude tener acceso en su momento de la querella que como dicen da grima por las acusaciones que aseguran estas dos personas y también hay un cuerpo de abogados ya establecidos de cara a llevar este proceso el juicio político está sobre la mesa la Cámara de Diputados tiene la bola en su cancha y deberá ver si genera entonces la comisión investigadora y si acusa y van a juicio político al presidente de la Cámara de Cuentas ya no el remite sobre todo para bajar la marea porque ha habido casos por ejemplo en otros países donde no sé si conocen el movimiento Me Too donde diversas mujeres organizaciones fundaciones en defensa de la mujer han denunciado varios casos acá obviamente no ha sucedido pero puede darse el caso de que al darle tantas largas de abrir la investigación se pueda generar y no vaya a ser de buena manera pero incluso vimos como un senador llamaba a las mujeres que siempre están fuera del Congreso a que también se solidaricen con la denuncia no hemos visto el apoyo quizás del grupo feminista que siempre están apostados a las afueras del Congreso pero ¿qué pasará? ya la bola está en la cancha de la Cámara de Diputados Lady Sí Carlos este es un tema bastante apasionante y que genera quizás muchas opiniones Claro muchos se preguntarán si el presidente de la Cámara de Cuentas va a poner sobre la mesa una licencia de su cargo ¿qué se dice al respecto? ¿qué va a suceder? porque hemos visto otros casos de funcionarios y eso que si se han visto en la obligación prácticamente de tener que presentar la licencia de su cargo hasta que se pueda investigar estos señalamientos estas denuncias acerca de sus funciones Mira como son funcionarios de elección porque se generan por ternas el Poder Ejecutivo nos tiene la facultad de destituir a los miembros de la Cámara de Cuentas por eso existe el juicio político porque son funcionarios de elección ahora bien diferentes senadores y diputados en su momento incluyendo la la senadora de Puerto Plata Dinel Burdigal planteaba de que el presidente de la Cámara de Cuentas Yanel Ramírez debe generar o poner a disposición su cargo buscando una licencia realmente el presidente de la Cámara de Cuentas no ha hablado en ningún momento si se emitió una comunicación como de que todos se iban a poner de acuerdo de que ya todo iba a transcurrir en paz pero realmente el presidente no ha generado ningún tipo de información si estaría en disposición de poner o de tomar una licencia producto de estas acusaciones excelente todo lo que diga será obviamente utilizado también eso es lo que dice excelente el tema Carlos muchas gracias y brindarle obviamente detalles a mucha gente porque muchas ocasiones no salen las portadas de los periódicos pero aquí estamos nosotros para brindar los detalles que maneja esto les agradecemos por seguir en sintonía con nosotros en AN7 Amanecer y es que tras el paso del huracán Fiona en la República Dominicana hemos visto como cientos de viviendas se vieron afectadas otras también destruidas y precisamente para este y otros temas tenemos al presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial Rolfi Rojas quien nos acompaña para entonces destacar todo lo que se ha hecho hasta el momento y algunos que otros proyectos buenos días bienvenido muy buenos días buenos días Javier gracias por la oportunidad de estar con ustedes temprano y con todo el pueblo dominicano que siempre está atento a este importante programa es así gracias por venir con nosotros acá a conversar como ya adelantaba Lady de lo que se ha venido haciendo sobre todo en la romana imagino que es una provincia que se le ha asignado directamente a la comisión que usted preside para atender una problemática que se presentó tras el fenómeno atmosférico Fiona obviamente ya todos conocemos los efectos que generó en las diferentes provincias del este de nuestro país y nada de esas actividades que se han venido realizando sobre todo con la reconstrucción y la reparación de algunas viviendas en la romana específicamente si fíjate una demostración de la eficiencia y de la respuesta rápida de el gobierno que preside nuestro presidente Luis Abinader ha sido esta el paso de esta de este huracán Fiona pues que nos asortó terriblemente toda la parte este y nordeste de nuestro país debo decir que por primera vez en la república dominicana como lo manifestó el general Méndez un presidente de la república va al COE para cerciorarse del acontecimiento y cerciorarse de cómo iba a impactar ese huracán en la república dominicana desde antes de impactar ya el presidente estaba muy atento preparado con todos los ministros todos los funcionarios preparados para dar respuestas rápidas inmediatamente pasara el fenómeno inmediatamente pasó el fenómeno pues el presidente encomendó hizo una reunión con todo su gabinete y dio responsabilidades directas a funcionarios del estado para tener respuestas rápidas vimos que en cuanto a los daños que se pudieron evaluar en toda lo que la parte este y nordeste se evaluaron alrededor de 8300 viviendas destruidas de personas de muy escasos recursos personas muy humildes de techo de zinc que se le fue todo el techo de zinc algunas fueron devastadas completamente pero también muchas pero muchas fueron inundadas porque esta tormenta trajo además de viento mucha agua y ya vimos lo que hizo en otro país específicamente en la parte este de nuestro país de la república se impactaron alrededor de 5500 viviendas a nosotros como presidente de la comisión presidencial de apoyo al desarrollo barrial se nos asignó la responsabilidad específica del municipio de Guaymar a Nenei Cabrera el ministro de la de la dirección general de programas especiales se le asignó todo el territorio de las romanas es bueno resaltar que la gerencia que ha tenido nuestro presidente ha sido la asignación de la responsabilidad en cada uno de los territorios vimos como inmediatamente pasó la tormenta en todo ese territorio pues quedaron hogares más de un millón cien hogares sin agua potable y toda la energía eléctrica prácticamente destrozada y tumbada no quedó un tendido eléctrico bueno en todo lo que fue la región este y la de nordeste ya prácticamente un 95% en apenas 15 días de haber pasado ese fenómeno ya todas esas territorios tienen luz y prácticamente el 95% de todo ese territorio tiene ya energía perdón agua potable ahora vamos ahora al tema de la reparación de la vivienda en el caso en el caso específico de nosotros que estamos en Guaymato pudimos evaluar más de 550 viviendas afectadas el pueblo el pueblo de Guaymato es un pueblo muy pobre muy trabajador dedicado a la caña es un pueblo dulce porque está dedicado a hacer a recoger la caña para poder hacer la azúcar para el ingenio de la romana ahí nosotros ya con una brigada rápida que tenemos pues hemos llevado solución alrededor de 325 viviendas en cualidad solo en esas le iba a preguntar justamente porque bueno hubo otros municipios que también fueron afectados como bueno La Cuchilla ya Chabón que menciona Guaymate 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 es el distrito municipal el municipio y tiene varios sectores como es el Chabón La Cuchilla y y y y otro municipio ahí que no la Noria y la Noria esos tres distritos municipales están bastante lejos y verdaderamente quedaron un comunicado y ahí también se han llevado soluciones y la diferencia que nosotros hemos llevado es que nosotros vamos con brigadas rápidas colocamos el zinc le ponemos la madera y la dejamos prácticamente toda cubierta de zinc porque esta tormenta pudo haber sido que le llevara 10 zinc 15 zinc 20 planchas de zinc a una casa pero un zinc que tiene 30 años colocado ya los otros están podridos tú no puedes ir a ponerle 15 planchitas de zinc cuando tiene 25 o 30 ya podridos y la madera podrida hay que hacerla completamente nueva le iba a preguntar justamente sobre eso en casas que por ejemplo se llevó la mitad del techo que utilizan estas casitas se quitó por completo y se cambió o solamente la parte en donde no en el caso específico de lo que nosotros hemos realizado en Guaymate no hemos hecho palcho nosotros hemos hecho reparaciones completas o sea que están ahí solamente hay que hay que ir con un dron y firmar que lo vamos a hacer y hay muchas declaraciones de muchos ciudadanos que le hemos hemos podido ayudar en ese aspecto que lo han manifestado por ejemplo ahí vimos una señora en un video que decía que cuando el ciclón York todavía había gente damnificada sin embargo nosotros habíamos ido rápido a resolver el problema de las casas afectadas pero eso no somos nosotros eso es quien dirige la nación eso es el presidente Luis Abinader que ha tomado la decisión de ir siempre en auxilio y en respuesta rápida para los ciudadanos que necesitan la mano y el apoyo del gobierno de la República Dominicana se dice el presidente que en cada desastre hay oportunidad de mejoras debido a estos trabajos de supervisión que han estado realizando específicamente en la romana ¿cuáles debilidades han podido ustedes detectar esto que no está contribuyendo para el desarrollo barrial y que bueno pues en lo adelante tras verdad poder reparar cada una de las viviendas los sectores que se han visto afectados pues prestarle atención a estas debilidades que evidentemente siempre se encuentran ¿cuáles son las que mayormente afectan para que los barrios los sectores puedan seguir evolucionando? Mira la verdad la verdad que nosotros desde la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial hemos venido impactando diferentes sectores y no hemos concentrado mucho más en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional San Francisco y Santiago no quiere decir que no hemos ido en auxilio de otras por ejemplo cuando pasó el tornado en La Vega hace apenas tres o cuatro meses el presidente de la república pues inmediatamente se enteró pues mandó hacer una comisión en la que estábamos nosotros también y ahí nosotros entonces llevamos respuestas rápidas alrededor de 700 viviendas que fueron detechadas y 131 viviendas que totalmente fueron destruidas por completo y siempre hemos ido a llevar soluciones tangibles o soluciones rápidas cuando se quema una casa nos trovamos también en auxilio en cuanto al pueblo de Guaymate que es un pueblo bastante pobre hemos podido notar que necesitan un poco más del apoyo y del respaldo de nosotros por eso nosotros le decíamos a la alcaldesa y Belice se llama ella que no solamente le vamos a ir en este momento a repararle su vivienda sino que vamos a hacer un plan integral vamos a llevarle también el aspecto de fumigar para que después de esta agua caída pues no haya brote de dengue y de y de otras enfermedades para que no y vamos también a repararlo en cuanto al deporte y vamos a estar con ello hasta diciembre porque este diciembre que no tenemos pandemia que ya gracias a la gerencia de nuestro presidente que tuvo arriba de la vacunación y hemos sido felicitados el país por ello pues yo creo que en esta navidad también tenemos que llevar de alegría no solamente a Guaymate sino a todos los pueblos del país pero como no han asignado Guaymate nosotros vamos a tratar de estos tres meses acompañarlos para llevarles muchas soluciones que necesitan y mencionó justo Javi el tema del deporte que funciona bastante para el desarrollo incluso de los jóvenes para que se enfoquen en algo que es productivo que les beneficia en todo el sentido de la palabra estarán ustedes construyendo quizás algún campo deportivo un play específicamente que se hará cuál sería la contribución que harían en cuanto a este sector en Guaymate hay un hay un un techado y hay un un estadio lo que hay que dar es condiciones porque por ejemplo el techado que ya yo les reporté al ministerio de deporte como es un asunto del ministerio ya ellos fueron y evaluaron se les fueron unas cuantas del techado o sea que también se va a reparar por ejemplo nosotros allí en Guaymate reparamos el el destacamento de la policía que se les fue el CIN a los dos destacamentos se les fue el CIN fueron una de las primeras acciones porque teníamos que tener la policía seguro y varias iglesias y varias escuelas que también lo hicimos pero nosotros en cuanto al deporte vamos a darle un fuerte espaldarazo un fuerte apoyo también para hacer intercambios deportivos en Guaymate yo después quisiera también venir cuando terminemos con las acciones que vamos a desarrollar pero nosotros no nos vamos a incuscribir a Guaymate porque producto de nuestra eficiencia en el trabajo de acción rápida que tenemos más de 500 jornaleros que no acompañan por ejemplo en Guaymate tuvieron más de 250 personas han estado durmiendo haciendo un sacrificio para apoyar al pueblo en colchoncito y vamos también a llevarle soluciones a Yuma vamos a llegar a Higüey vamos a llegar al Seibo con nuestra brigada de apoyo rápido porque nosotros 40 50 viviendas las podemos reparar en un día claro que cree usted y uno puede entender que quizás obviamente toda la culpa digamos la responsabilidad de las cosas que se dejan de hacer y que se hacen obviamente recae sobre quien dirige digamos una comisión o una institución pero no siempre se tiene la culpa hay otras personas con las que obviamente trabaja que le dicen y yo mire presidente hay un barrio que necesita atención hay unas casitas que se quemaron en tal sector que cree que quizás ha faltado para que sacando la situación de Fiona llegue esa atención rápida también a otras comunidades claro usted explicaba que tenemos un presidente que siempre está pendiente de las cosas que le pasan a su pueblo y yo te puedo decir que soy testigo que no es a las 8 ni a las 9 de la mañana a las 1 y media de la mañana el presidente está conectado ya informando de situaciones e instruyendo para llevar soluciones y te decía lo del lo del tornado de la vega lo del tornado de la vega que hace como 3, 4 meses que sucedió a las 1 y media de la mañana el presidente le escribió al servidor público que está aquí en este momento y a varios más para ir en auxilio pero cuando se quema una casita el presidente también una casita que es una situación que no es de la macroeconomía porque tenemos un presidente que no solamente está preocupado por la macroeconomía sino también esa situación que le pasa a un ser humano que es pequeña pero que es lo más grande para un ser humano cuando se le quema su casa y él está pendiente en eso e instruye y le llevamos respuestas rápidas inmediatamente o sea anteriormente cuando nosotros hemos ido a casas que se han quemado y que la hemos hecho desde cero y luego a través del plan social de la presidencia la equipamos con sus enceres que se le quemaron la expresión de la gente que dicen que nunca en la vida habían tenido la oportunidad de que un gobierno haya ido en auxilio en un momento de una tragedia como esa eso es increíble pero así lo han manifestado y posterior a esto a los trabajos que se están realizando para poder mejorar las comunidades que se vieron afectadas debido al paso de Fiona en la República Dominicana que estarán trabajando en donde se estarán enfocando y específicamente cuáles son las obras que llevarán a esas comunidades necesitadas fíjate como te informé el presidente incluyó en cada uno de la provincia a un ministro y nosotros ninguno vamos a salir hasta no dejar totalmente concluidos los trabajos ocasionados por el efecto del huracán y en algunos casos también resolver otras cosas que no fueron producto del huracán por ejemplo Obras Públicas de eso le iba a preguntar ahora está trabajando Obras Públicas está trabajando con todos los puentes que se cayeron de manera de emergencia y ya prácticamente todos los caminos que fueron incomunicados están comunicados como te dije al inicio las EDES dieron unas respuestas rápidas ustedes recuerdan quizás cuando hubo un ciclón como el ciclón york no sé si ustedes estaban en ese tiempo yo sí nosotros duramos tres meses y cuatro meses sin luz sin embargo por la respuesta rápida por la estrategia de que todas las EDES fueron en auxilio de la parte afectada se resolvió de inmediato de manera que la eficiencia del gobierno se demuestra ahora en este problema que ha pasado en la República Dominicana que no queremos que vuelva a suceder pero se ha demostrado una eficiencia y una respuesta rápida del presidente de la República no solamente el presidente ha instruido sino que se ha desplazado a cada una de las comunidades para supervisar de que realmente se está haciendo lo que él quiere que se haga fuera de lo que ha sucedido desde su comisión qué actividades qué tipo de jornadas realizan en las diferentes comunidades sobre todo en los barrios del país especificar quizás no sé si solamente se basan en el tema de la reparación quizás de las casas quizás de la pintura de ofrecer quizás a la gente el tema de reparar también las aceras que también es importante en las comunidades los filtrantes qué abarca en la construcción de la comisión en el día a día claro de apoyo al desarrollo barrial como su nombre lo dice apoyo al desarrollo de nuestros barrios nosotros en la parte vulnerable porque varios son los barrios son pobres personas humildes nosotros entonces ahí apoyamos en todos los aspectos de salud le damos seguimiento en el aspecto de las mujeres embarazadas socializamos con la junta de vecinos y con los diferentes grupos sociales para buscarle soluciones a temas municipales a través de las diferentes instituciones del gobierno porque hay cosas que esta comisión por el poco presupuesto que tiene no la puede realizar pero si le damos el seguimiento adecuado para que si es un aspecto que tiene que ver con obra pública llevar a obra pública la solicitud del sector para que a través del seguimiento de nosotros se le lleve la solución así mismo si el problema del agua así mismo si el problema de la energía así mismo si el problema de la educación pero nosotros nos hemos enfocado mucho en la parte de las mujeres embarazadas en la parte de la juventud con la reparación de canchas que es un aspecto importantísimo para que los jóvenes tengan esa oportunidad de jugar y dejar otras cosas que no son buenas y ya en el momento que estamos a dos años del gobierno nosotros hemos llevado soluciones de reparación de canchas alrededor de 875 más o menos canchas que hemos remozado y hemos construido en diferentes localidades del país no solamente en la provincia de Santo Domingo sino también en sitios como San Francisco de Macorís como Santiago y en otras localidades o sea nosotros siempre estamos en apoyo de los barrios de todo el distrito nacional de la provincia de Santo Domingo y el país le agradecemos por estar con nosotros esta mañana muchas gracias a ustedes gracias por estar con nosotros por darnos la oportunidad de venir a este importante programa que es un toque en la mañana gracias y que todo el mundo lo sigue para que el país conozca de las respuestas rápidas que ha dado nuestro presidente de la república Luis Abinader a este fenómeno que pasó por la república dominicana y a las respuestas rápidas que le ha venido dando a cada una de las cosas que pasan en nuestros humildes ciudadanos de la república Presidente rápidamente ahí en su cámara quisiera saber canales de información de que la gente si tiene alguna problemática pueda comunicarse con el equipo la gente de prensa los que atenden quizás alguna problemática para luego enviar la comisión para llegar a la comisión es sencillo o van a la página o van a la institución nosotros recibimos a diario a el más humilde ciudadano que quiera ver a este servidor puede ir si estoy ahí me ve ahora yo estoy más en calle que la institución pero tengo días que sí estoy y a través de una pequeña solicitud una cartita cualquier necesidad que tengan las comunidades de nuestro barrio nada más tiene que hacer la cartita que uno con esa cartita ya tiene un expediente o un expediente y inmediatamente manda a evaluar la situación que quieran que la comisión le dé el seguimiento o le dé la reparación solamente con una cartita es suficiente dirigiéndose a la institución o quizás también puede llamar a los teléfonos de la institución excelente entonces con usted nos vamos a una nueva pausa regreso les tenemos más en ANS ahora pasamos a hablar sobre la asociación de buhoneros de la ciudad colonial y otras zonas aledañas denuncian grandes atropellos esto supuestamente por parte del ayuntamiento del distrito nacional y el ministerio de turismo nuestra compañera Ibiza Tavares nos amplía las razones ¿cuál es la situación que ustedes están presentando y demandando? Mira lo que está sucediendo con los reales buhoneros en estos momentos es insólito inconcebible de todo punto de vista en estos momentos nosotros estamos siendo víctimas de acoso persecución atropello y provocaciones esto es debido a un grupo que las autoridades responsables de resolver la situación pues han creado en contra de nosotros los reales buhoneros bueno nosotros ya tenemos un promedio de de tres o cuatro años atrás ¿me entienden? ¿han denunciado otras veces ustedes este problema? se diría que tendrían ellos que tener todos los medios porque nosotros hemos acudido casi a la mayoría hemos hecho varias ruedas de prensa ¿me entienden? y no nos dan apoyo ¿me entienden? entonces yo diría que la alcaldesa y el ministerio de turismo han hecho ese esquema de esa asociación falsa para barralizar la zona colonial y todo vaya a carga de la verdadera asociación que es la de nosotros ¿me entienden? ¿tienen ustedes firmeza de que es la alcaldesa del distrito nacional que está encargada de eso? ella es que la apoya ella es que la apoya y ellos andan con ellos basta de atropello nosotros tenemos un promedio ya de 30 años operando en la calle El Conde y calle Aledaña en la avenida Mellas ciudad colonial nosotros hemos sido víctimas de desalojos de atropello hace un promedio de un año que fueron a la avenida Mellas tirando la mercancía a los compañeros a los camiones no tuvieron pantalonados parece ser que ellos lo que quieren es que haya un derramamiento de sangre ellos no buscan una forma de dialogar con la asociación verdaderamente con la asociación de buboneros para decir que es lo que ellos se traman hacer en la zona colonial si no tratan de hacer algo oculto algo subterráneo no buscan las verdaderas autoridades de la zona colonial los buboneros auténticos que tenemos un promedio de 30 años esperando ahí estamos organizados mediante ese decreto que nos regula ¿a quiénes se está refiriendo específicamente? se trata de un grupo que lleva como nombre asociación de buboneros de la calle conde a sobuca conde que es representada por un funcionario del gobierno de nombre Feliángel Medina Atromaquino Guzmán Álex un disidente de nuestra asociación que fue expulsado por mala conducta por haberse visto en asuntos reñidos con la ley que no es de nuestro criterio Fran Félix Robles Santos también un disidente de nuestra asociación por situaciones similares la situación es que esta gente resultan ser ahora los privilegiados y ser los dueños de la asociación lo cual incluso le otorgan y le permiten hacer uso del decreto 357 que es de nuestra incorporación en franca violación gracias a todos ustedes por la preferencia de su sintonía claro que sí rapidito sigan disfrutando nuestra programación y mañana hay que cerrar la semana como debe ser aquí en AN7 amanecer así chau chau chau